bienvenidos a la emisión número 49 de graba tu rola hoy tenemos invitado a iván sánchez vamos a platicar con él qué tal bandita buenas tardes mi nombre es iván me dicen el flaco mi canción se llama ángel nocturno y la crónica cuenta de una chavita que estaba simpática y todo y bonito cuerpo y toda la onda pero se juntaba con la banda y le gustaba este darle entre a uno que otro no entonces ya muy adentrada en la fiesta pues tenía esa necesidad de ella de querer no de sentirse querida y es así como nace la canción de ángel nocturno conocía el programa por vía de redes sociales por parte de un camarada el buen pa y ya este es a favor de contactarme con javier ruido y aquí estamos en estudio ruido presentando la canción este ángel nocturno quiero agradecer a ruido estudio por la invitación para participar en este en este programa y al buen fa que me hizo favor de contactar con javier quisiera mandarle un saludo a toda la banda del vivir para servir y agradecido contigo javier muchas gracias linda mirada color de miel eres un abismo en el que puedo caer caminas y embrujas a los demás a todos esos hombres que te quieren mirar eres aquel nocturno eres un demonio en libertad apuestas por el deseo te pierdes en un te quiero y no te duele engañar pero en el fondo tú quieres amar bella princesa de fuego una noche más te voy a esperar te voy a esperar en la batería tuvimos a rey saludos a toda la pandilla el murciélago aquí desde ruido estudio para graba tu rola en una nueva emisión en esta ocasión estamos trabajando en una canción que se llama ángel nocturno de mi amigo iván sánchez vamos a ver qué tal nos queda manda saludos en las guitarras tuvimos adrián que tal cómo están bienvenidos a otro graba tu rola en esta ocasión con nuestro amigo iván sánchez este con él hicimos una canción un poquito con más distorsión la primera parte del coro hicimos este guitarras al unísono y en la segunda parte en la parte del coro igual en el acompañamiento doblamos un poquito a terceras vamos a ver el resultado pues vamos a ver cómo se armó esta rola lo característico es que iván hizo unas armónicas vamos a ver cómo se fue haciendo esta rola paso a paso vamos a empezar con esta canción de iván sánchez que se llama ángel nocturno la batería la grabó rey a la entrada hace unas baterías con algunas sincopas vamos a escuchar esa parte de la batería después de esa entrada viene la parte de la lírica donde entra con un ritmo plano y la parte del coro donde mete a ride pues va matizando ahí durante toda la canción acompañándola vamos a escuchar algo del bajo en la entrada hice un bajo con slap y pues más adelante de la canción pues ya el bajo acompañando con la batería uno que otro arreglo del bajo a la entrada también tenemos una guitarra limpia y a su vez un órgano que hice con el tritón cuando empieza la parte rápida entra un órgano en toda la canción y pues unas guitarras distorsionadas paneadas y a la entrada la canción inicia con una armónica que tocó iván vamos a escuchar parte de esta armónica y en la parte del medio hay un solo de armónica y bueno acabando el solo de armónica pues entra un pequeño solo de guitarras de Adrián estas guitarras están octavadas vamos a escuchar algo de la voz de Iván linda mirada color de miel eres un abismo en el que puedo caer caminas cien brujas a los demás y no te duele engañar pero en el fondo tú quieres amar bella princesa de fuego una noche más te voy a esperar te voy a esperar pues es así como se grabó esta canción en la entrada tenemos una batería con un bajo con slap acompañando con un órgano y guitarra y entra una armónica empieza con una primer lírica entra la guitarra distorsionada con un órgano y viene el coro luego viene después del coro un solo de armónica un solo de guitarra repetimos otra vez lírica y coro y terminamos la canción vamos a escuchar cómo quedó esta rola linda mirada color de miel eres un abismo en el que puedo caer caminas cien brujas a los demás a todos esos hombres que te quieren mirar eres ángel nocturno eres un demonio en libertad apuestas por el deseo te pierdes en un te quiero y no te duele engañar pero en el fondo tú quieres amar bella princesa de fuego una noche más te voy a esperar te voy a esperar te voy a esperar y no te voy a esperar con esa sonrisa me cautivarás con ese cuerpo me haces soñar quieres y amas tu libertad enamoras a los hombres para jugar eres ángel nocturno eres ángel nocturno eres un demonio en libertad apuestas por el deseo te pierdes en un te quiero y no te duele engañar pero en el fondo tú quieres amar pero en el fondo tú quieres amar te voy a esperar te voy a esperar quiero agradecer a Iván quiero agradecer a Ray gracias a Adrián por las guitarras gracias a Discos Denver por el apoyo a la realización de Graba Tu Rola no olvides suscribirte al canal de Discos Denver si tienes una canción que quieras que te musicalicemos que te grabemos o que te produzcamos mándame un inbox al Facebook de Javier Ruido nos vemos en la siguiente emisión de Graba Tu Rola